En español, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página en español www.gozoypaz.mx e inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Puede usted bajar, copiar y regalar todos los videos, audios y apuntes. Son totalmente gratuitos. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra de nuestro Abba Kaddosh. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar el tema de la sabiduría de nuestro Jinn Yahweh. Y mencionaba yo ayer tres características. Recto, bueno y veraz. ¿Cómo es? El orden de los factores no alteró el producto. Aleluya. Ahora, nosotros con todo lo que está pasando de que ya se destapó todavía más a nivel mundial que muchos alimentos están contaminados. Si se pueden llamar alimentos, desde luego contaminados con fetos humanos. Pues es una señal indubitable de que el eterno Yahshua Mashiach viene pronto. Y que nosotros debemos de parecernos más a nuestro Creador. No al adversario. Al adversario lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Aleluya. Aleluya. Ahora, nosotros debemos de estar dispuestos a cambiar totalmente, ministraba yo ayer. Dejar totalmente nuestro orgullo, nuestra presunción. Vamos a Proverbios que lo leímos ayer. Vamos para allá. Vamos a Proverbios. Por favor, amados Sahim. Vamos para allá. Proverbios 11, en el verso 2. Proverbios 11, verso 2. Cuando lo tengan me dicen un homen. Homenaj. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, si nosotros nos humillamos ante el Eterno, tendremos sabiduría. Anota esto. El orgulloso jamás alcanzará sabiduría. El orgulloso jamás, jamás va a alcanzar sabiduría. Nunca tendrá sabiduría. Jamás tendrá sabiduría. Siempre se conducirá como un cerdo, pecando, transgrediendo la Torah. Haciendo negocios chuecos, tracaleros. No siendo ni recto, ni bueno, ni veraz. Ahora, el Eterno Yahshua Mashiach nos manda a escudriller las Escrituras porque ahí tenemos la vida eterna. ¿Está así? Entonces, estudiando su palabra, su bendita Torah, el ojín nos revela muchas cosas de las que buscamos. Vamos al Salmo 119, por favor. Siempre el Eterno nos va a revelar si buscamos en su palabra. Leamos mucho la Tanaj. Escucha mucho los audios porque son la misma Tanaj, no son inventos míos. Salmo 119, en el verso 98. Entonces, Él nos hace sabios. ¿Cómo? Leyendo su palabra. Él nos hace sabios leyendo su palabra. Salmo 119, verso 98. ¿Lo tienen? Todos, o Menaj. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Todos a una sola voz, o Men. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Vamos contra la corriente, ya lo decíamos hace un momentito, para la Kejila local, ahora es para toda la Kejila mundial. Vamos contra la corriente, en el curso de quién es un verdadero mesiánico, que está en Gozo y Paz.mx, en los libros de la Kejila, que están sacados de los apuntes de la página, Gozo y Paz. Ahí menciono que al final de los tiempos, solamente el único enemigo, el único enemigo de Hasatán será un verdadero mesiánico. Nada más, nadie más. Un verdadero mesiánico será el verdadero enemigo del adversario. Ahora, la palabra de Yahshua HaMashiach tiene que morar en nosotros, porque si nos cuidamos de comer kosher nada más, pero no llevamos a cabo los demás mandamientos, estaríamos perdidos. Entonces, la palabra de Yahshua HaMashiach tiene que morar en nosotros, tiene que morar en nosotros. Se nota si una persona ya tiene la palabra de Yahshua HaMashiach escrita en su corazón. Eso está en la Torá, está en la Tanaj, y escribiré mis mandamientos en su corazón. ¿Está? Entonces, no te olvides de eso. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Yahshua HaMashiach tiene que morar en nosotros. Repite eso. Tiene que morar en nosotros, se nos tiene que notar. La palabra de Yahshua more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones aladón, con salmos e himnos y cánticos espirituales. A ver, todos a una sola voz, el 16 y fuerte, con gozo. Amén. Entonces, vamos a seguir cantando, pero vamos a seguir exhortándonos. Aleluya. Lo que no esté bien en ti, te lo voy a decir, por tu bien. ¿De acuerdo? Amén. Segunda de Timoteo, vamos para allá. Segunda de Timoteo 3, estos versos ya muchos se los saben de memoria. Segunda de Timoteo 3, verso 15 al 17. Vamos para allá. Y está hablando aquí, Shaul, de la Torah, de la Torah. El Brijadashah todavía no había sido escrito. Está hablando de la Torah. Segunda de Timoteo 3, verso 15 al 17. Cuando lo tengan, me dicen un omey gozosos. Omeynaj. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Yashu HaMashiach. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? ¿Por qué no tapas los ojos si sigues siendo pecador? Nos tapamos los ojos y eso significa que no queremos nada con el mundo, que solamente tenemos comunión con el Eterno. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Ahora, muchos nunca prestan la atención necesaria a la palabra de Elohim. Hay muchísima gente que se dice mesiánica en el mundo que no presta atención a la palabra de Elohim. Pero muchos sí para el cabo del Eterno y por eso seguimos gozosos porque muchos sí buscan con atención la palabra de Elohim. Ahora, la sabiduría ya hemos ministrado según la Tanaj es un don de Elohim, pero es un don gratuito. Entonces, si gustas anotarlo, tienes acceso a el Amado Aj, Amada Jot. Entonces, como es un don gratuito, accede a él. Pídele sabiduría y la tendrás. Es así de fácil. Miren, yo estoy seguro que si desde este momento, desde estos segundos, tú te comprometes a apartarte totalmente del pecado, estoy seguro que esta noche recibes más don de sabiduría. Yo estoy seguro de eso. ¿Quieres probarlo? ¿Te atreves? ¿Te atreves a decir al mundo, ya se acabó? Nada de chismes. ¿Te atreves a decir, ya se acabó el mundo para mí? Voy a guardar bien la Torah. Desde hoy en la noche, el Eterno te va a responder. ¿Quieren que hagamos una oración? Abba a Kadosh, en el nombre bendito, nos adón Yashuach Mashiach, en pleno Shabbat, Abba a Kadosh. Nos comprometemos, repite conmigo, yo me comprometo a apartarme totalmente del mundo, de las naciones. Así diré el Ishmael Israel con los ojos cerrados. Abba, lléname de tu sabiduría ten li hojma ten li hojma dame sabiduría arvemeot, mucha sabiduría Abba, beba kasha be shenga do yashu hama shiach omein, beomein, no aplaudan ya sucedió ya sucedió, para los que se atrevieron a decirlo y que lo van a cumplir, ya sucedió tú vas a tener más sabiduría aleluya ahora lean, lean más Torah, más Torah, más Tanaj que el periódico lean más Torah que ver televisión, eso ya nosotros no lo debemos de ver podemos ver un programa constructivo, etcétera los elefantes, los leones, etcétera, la creación de nuestro Elohim, pero no mucho tiempo, tenemos que dedicar más tiempo a la lectura de la Tanaj aleluya ahora, mucha atención, por favor, atención una pregunta ¿cómo es el don de Elohim? estamos hablando de sabiduría ¿cómo es el don de Elohim? ¿cómo es? otra pregunta ¿qué beneficio tiene para el hombre el don de sabiduría? porque tiene que tener un propósito el Eterno todo lo hace con un propósito ¿cómo es el don de sabiduría? ¿y qué beneficio tiene para el hombre el don de sabiduría? ahora, para los que les guste anotar por puntos el número uno la sabiduría nos sirve y eso está en los dones del Oaxacodes grabado la sabiduría nos sirve para para cómo hacer las cosas ¿cómo hacer las cosas? ¿cómo vas a administrar? con sabiduría ¿cómo vas a guisar? con sabiduría todo kosher aleluya limpio ¿cómo vas a hacer un negocio fuera del Shabbat? con sabiduría ¿cómo te vas a comportar en la calle? con sabiduría ¿cómo vas a educar a tus hijos? con sabiduría ¿cómo lo marca la bendita Torah? hay dos audios ¿cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes? en la página gozoipaz.mx ahora nosotros vamos a actuar con sabiduría pero quiero que anoten esta frase que les voy a dictar con letra grande por favor pero no tratar de entretejer no tratar de entretejer todo lo inesperado que nos sucede por mucha gente cae en trampas la sabiduría es para hacer bien las cosas pero no tratar de entretejer todo lo inesperado que nos suceda y ya le anotaron esa frase amados ajayot ahora leanlo por favor amén explico todos hemos pasado probablemente en los últimos días pruebas fuertes todos pruebas fuertes a veces muy fuertes amados ajayim entonces lo primero que viene a la cabeza es por qué sucedió por qué sucedió esto abacados por qué sucedió el otro por qué sucedió aquí por qué sucedió acá podemos preguntarle a leojen por qué suceden las cosas o para qué más bien suceden las cosas pero si nosotros nos esforzamos de una manera ya no correcta no sabia pidiéndole al eterno pero por qué pasó esto pero por qué es ya como estarle reclamando entonces no caigamos en eso a ver otra vez repitan la frase amados por favor omén más fuerte los varones omén todos a una sola voz fuerte omén porque si no se cayó en una trampa satánica y a Shohamashí reprenda eso y entonces en lugar de estar buscando sabiduría ya le estás reclamando a la vaca dos en menos de lo que tú te des cuenta o yo me pudiera dar cuenta el eterno no es libre de care ya le estaríamos reclamando al eterno o no si se entiende la explicación te pasó algo tuviste un accidente automovilístico el eterno no lo quiera por qué pasó esto estaré guardando bien la Torah no estaré guardando bien la Torah por qué pasó esto por qué pasó esto para qué pasó esto pero si tú te pasas de ahí y ya entonces quieres entretejer todo lo que el eterno guarda oculto entonces ya se vuelve un reclamo a Elohim perdiste tu trabajo por qué lo perdí por qué perdí mi trabajo etcétera etcétera bueno Elohim primero tenemos que analizar nuestra vida pero si pasa cierto tiempecito y tú sigues insistiendo en eso ya sin que te des cuenta le estás reclamando al Todopoderoso y puede ser que Satanás Yahshua le reprenda te meta tantas ideas que te vuelvas un rebelde contra Yahshua y le empieces a decir ya más cosas del por qué no busquemos eso eso es sabiduría lo que acabas de aprender ahorita eso es sabiduría ¿quién entendió? si tú buscas más allá entonces le estás reclamando al eterno eso es sabiduría mejor no lo hacemos pasó analizar la vida corregir lo que tengamos que corregir restituir lo que tenemos que restituir cerca dos y si no hay una respuesta del eterno aleluya y si hay una respuesta aleluya ¿omén? ¿quedó claro para ese bello grupo? ¿si se entendió la explicación? este otro bello grupo este otro bello grupo ese otro bello grupo entonces si nos pasa algo ya no buscar más podemos preguntarle al eterno Abba ¿para qué permitiste esto? ¿puedo saberlo? pero no más hermanos ¿si se entendió? ¿seguro? ahora la sabiduría nos va a servir para manejar punto número dos para manejar mejor las cosas ya que está un problema o una situación sea buena o sea mala para saberla manejar bueno hasta para manejar un vehículo como encenderlo como acelerar como frenar ¿por qué carril debo yo de conducir? eso es automovilístico pero también es sabiduría es sabiduría humana en cuanto pero la da el eterno también porque si no no se podría manejar un automóvil tienes que saber cómo encender tu carro tienes que saber que necesita anticongelante tienes que saber muchas cosas de tu automóvil para que funcione bien eso también es sabiduría y viene de lo alto aunque sea sabiduría humana ¿quién la dio? sino Yahweh ¿queda claro? sí porque si tú vas en otro carril tendrías un accidente el eterno no lo quiera ahora número tres la sabiduría no es para ilusiones cómodas ahí va para los que se dicen profetas y profetizas y que todo el tiempo están profetizando la sabiduría no es para ilusiones cómodas y si eres profeta aleluya y si eres profetiza aleluya pero que sea de verdad la sabiduría no es para ilusiones ilusiones cómodas coma para una vida sin problemas coma para un sentimentalismo lógico falso no es para eso la sabiduría yo no me ando ofreciendo como ramera para cuéntame tus sueños y yo te los te explico no porque eso sería una sabiduría eso sería sabiduría tú podrías a ver los que tienen sabiduría de lojín si alguien llega si te ofrece te leo la palma de la mano casi casi no como es posible que la gente que se dice profeta o profetiza haga eso si se dice pero no lo son la sabiduría la tiene alguien los kadoshin las kadoshoy está repartido en todo el mundo aleluya no está repartido en un solo hombre ni en una sola mujer los dones son diversos pero por el mismo ruaj el ruaj a ver lean lo que escribieron la sabiduría no es homen entonces viene aquí el gran profeta dicen algunos en sus quejilot les va a dar el profeta fulano y empieza con unas ilusiones cómodas van a tener prosperidad en dinero no van a tener problemas pues entonces se viene de parte del diablo para un sentimentalismo falso van a sentir mucho salón en su alma perdones o no perdones porque el eterno de todas maneras se las va a ver con ese así explican ellos eso es falso es un sentimentalismo falso eso no es verdadera profecía tampoco es sabiduría que venga de parte del ohín Yahweh la sabiduría no es para ilusiones cómodas y un verdadero profeta o alguien que tenga discernimiento de espíritus o interpretación de sueños jamás jamás se va a andar ofreciendo como ramera jamás eso no lo hace un kadosh o una mujer que sea kadosh ahora la mayoría de la gente en el mundo vive en las nubes es un decir anda en las nubes pero no apoya los pies en la tierra los que les gusta anotar esta idea ya se la saben si no quieren anotarla o si quieren anotarla la mayoría de la gente anda en las nubes no quiere poner los pies sobre la tierra mira con todos estos alimentos que tienen fetos de bebés que es lo que va a pensar la gente como no es cierto no es cierto vamos a tomar esto vamos a comer el otro vamos a hacer esto no eso no es cierto estamos viviendo en un planeta muy contaminado de pecado y es que esto esto que yo te digo que la gente vive en las nubes sin apoyar sin los pies sobre la tierra es una falta de realismo por el pecado anoten eso es una falta de realismo por el pecado porque hay mucho pecado es una falta de realismo por el pecado vas a ver como la gente va a reaccionar ante todo esto porque ya hay muchos videos en youtube ni siquiera de parte nuestra sobre toda esa porquería y sin embargo la gente va a decir no no es cierto o si fíjate muy bien en esto amado ¿quiénes atienden? si dicen bueno si lo tiene ¿y qué? están tan perdidos ya que lo van a seguir consumiendo de todas maneras entonces es una falta de realismo por el pecado porque tienen la conciencia cauterizada ahora el libro de Eclesiastes Coelet es un libro que nos enseña mucha sabiduría bébete ese libro yo te recomiendo que leas mucho ese libro el libro de Coelet el que congrega el rey Salomón sabio en aquel entonces cuando vivió la sabiduría se le dio el eterno como un regalo y entonces encontramos en Coelet vanidad de vanidades sabemos que el autor es el rey Salomón Melech Slom anoten esto les va a servir no se encuentra la felicidad aquí en la tierra sin Elohim no se encuentra la sabiduría la felicidad perdón aquí en la tierra sin Elohim no se encuentra no se encuentra la felicidad aquí en la tierra sin Elohim tú eres feliz tú eres feliz porque conoces a Yahshua Hamashir tú eres feliz porque conoces la bendita Torah ahora el libro de Coelet no es un discurso de un ser humano defraudado defraudado por todo anoten eso porque muchos han entendido mal el libro de Coelet y vamos a abarcar algo del libro de Coelet ahora entonces muchos dicen bueno es que el rey Salomón o no se arrepintió sino que estaba desilusionado que todo el oro que había ganado todas las mujeres que había ganado no anoten esto el libro no es un discurso de un ser humano defraudado por todo no, no es eso es sabiduría del Ojim si lo anotaron que no es un discurso de un ser humano defraudado por todo seguro lo anotaron porque muchos piensan eso sabes inclusive hasta en el pseudo mesianismo dicen es que Salomón estaba defraudado vanidad de vanidades no eso tiene un trasfondo de mucha sabiduría de parte de nuestro Ojim vamos a Kohelet 11 Kohelet 11 verso 9 vamos para allá con gozo con fuerza aleluya Kohelet 11 verso 9 cuando lo tengan me dicen un homen ya lo tienen Kohelet 11 9 homen alegrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará el Ojim alegrate joven jovencita en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Ojim le está diciendo aquí, alégrate alégrate pero en las cosas de Yahweh pero si tú te alegras en las cosas del diablo y andas en tus caminos tú debes de saber que te está viendo el Elohim y te va a juzgar sobre eso, entonces joven tú decides si sigues a Yahweh o sigues al diablo, tú y yo nos debemos de parecer a nuestro Elohim nuestro creador, Yahweh es su nombre Eclesiastes Coelet 12 verso 1 nada más Amén Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento ahora esto, esto de que no tengas contentamiento es para los bollín, porque para los verdaderos mesiánicos aunque llegan a viejitos muchos están gozosos están gozosos aquí tenemos varios viejecitos no, no me mires a mí a mí me falta todavía, pero hay verdaderos viejecitos acá de 80, 85 años que están gozosos Aleluya verso 12 Amén Eclesiastes 12 12, Amén Ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne entonces no se trata de estudiar mucho aunque hay que hacerlo pero no de más para presumir sino estudiar para tener sabiduría de lo alto verso 12 perdón verso 13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Elohim y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre es lo que yo te decía no se encuentra la felicidad aquí en la tierra sin Elohim a ver repitan esa frase Amén a ver ahí la tienes anotada todos juntos Amén ahora todos vamos a leer el verso 13 Amén el fin de todo el discurso oído es este teme a Elohim y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre entonces la frase que tú anotaste está en la Tanaj no se puede encontrar la felicidad aquí en la tierra sin Elohim ¿de acuerdo? ¿aleluya? a ver una pregunta pero no contesten acaso con lo que acabamos de leer en el verso 12 acaso según en la Tanaj es el acúmulo de conocimientos la sabiduría no contesten según la Tanaj acaso el tener sabiduría es el acúmulo de conocimientos ahora contesten no aquí está en el verso 12 ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne pero en la Torah no es fatiga se está refiriendo a libros de todo tipo ¿de acuerdo? entonces no mucha gente lee muchas cosas y dice tengo mucha sabiduría y sabe muchas cosas de la primera de la segunda guerra mundial y sabe muchísima historia yo conozco mucha gente por así decirlo muy sabia en eso pero necia para el eterno porque no conoce al eterno entonces nosotros debemos de ser realistas ya aprendimos Torah lo estamos llevando a cabo nosotros debemos de mirar con objetividad objetividad ahora el libro de Queled habla de número uno o inciso que A sucesión de sucesos aunque parezca pleonasmo no lo es sucesión de sucesos o de acontecimientos si quieres es una sucesión de cosas que van sucediendo y número dos o inciso B habla de tiempos y circunstancias y esto es muy importante lo que voy a decir habla de tiempos y circunstancias en las cuales no tenemos ningún control solamente Yahweh Baú HaShem sucesión de sucesos sucesión de acontecimientos para que no se oiga pleonásmico inciso B tiempos y circunstancias en los cuales que no tenemos ningún control eso es el libro de Queled por eso es sabiduría es decir que las cosas que nosotros no podemos explicar solamente el eterno le toca y eso está de Deuteronomio 29 29 las cosas ocultas pertenecen solamente a Yahweh inciso C si quieres habla que la muerte llega a todos a menos que Yahshua Mashiach nos rescate que la muerte llega a todos que la llegada de la muerte no tiene nada que ver si la persona fue buena o mala estoy hablando de la muerte física eso es lo que habla el libro de Queled es sabiduría mucha sabiduría si lo anotaron entonces que la muerte llega a todos pero es que la mayoría de la gente piensa que no va a morir si el eterno viene y nos rescata aleluya el vendrá pero si nos morimos antes es decir que la idea es que piensa alguien no yo no voy a morir no no yo no voy a morir muchos pastores evangélicos de los ochentas decían no ya Dios me reveló que yo no voy a morir que me voy a ir en el arrebatamiento ya murieron y no hay arrebatamiento todavía no llega el Natsal ahora inciso que sigue inciso de vemos en el libro de Cualet que hay mucho mal hay mal hay mucha maldad lo estamos viendo con todo lo que estamos ministrando en estos últimos días que hay mucho mal eso es sabiduría entender que hay mal porque la persona piensa que no hay mal que de malo hay en el adulterio ¿verdad? dicen ellos en la fornicación es una revista pornográfica no seas religioso no etc que de malo tiene eso piensan ellos eso está muy mal entonces en el libro de Cualet vemos que hay mucho mal inciso que sigue vemos que hay sinvergüenzas o sea que ya la gente tiene la conciencia cauterizada y muchos estoy hablando de los que se dicen mesiánicos haciendo tranzas trácalas acá y allá y diciéndose mesiánicos que tremendo ¿no? ahora si alguien en la tierra quiere entender toda la sabiduría de Elohim no lo va a poder hacer vamos por favor a Cualet 3 3.11 cuando tengan 3.11 me dicen un homen y nos gozamos entonces está hablando en el verso 1 todo tiene su tiempo tiempo de y su hora debajo del cielo pero vamos a leer el verso 11 Cualet 3.11 ¿lo tienen? homenaje todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin entonces no vamos a poder entender su raya sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim o sea no vamos a entender su sabiduría porque lo hizo con la sabiduría del Ruajacodis con el Ruajacodis perdón con su Ruajacodis a ver todos vamos a leer el 11 homen no vamos a entenderlo jamás amados ajín vamos a Coelet 7.13 7.13 vamos para allá cuando lo tengan me dicen un homen homen aj mira la obra de Elohim porque quien podrá enderezar lo que el torció aleluya 13 homen dice el salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Elohim porque es un necio 8.17 de Coelet 8 vamos para allá 8.17 no se puede alcanzar la sabiduría no se puede alcanzar sabiduría sí pero toda la sabiduría de Elohim imposible solamente hay un solo Elohim quien tiene Coelet 8.17 homen y he visto todas las obras de Elohim que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace por mucho que trabaje el hombre buscándola no la hallará aunque diga el sabio que la conoce no por eso podrá alcanzarla aleluya a ver todos el 17 homen he visto todas las obras de Elohim que el hombre no puede alcanzar no la hallará entonces si somos humildes con el abacador si nos comportamos como tal él nos dará sabiduría la sabiduría suficiente para comportarnos aquí en la tierra y por su inmensa rajem llegar al Malhut Heshamayim y ya se acabó pero hay gente que se quiebra la cabeza y por eso tantos escritos de una y otra cosa y mandamientos sobre los mandamientos y cosas no ya todo está escrito aleluya la Torah es sencilla Coelet 11 vamos para allá Coelet 11 verso 5 Coelet 11 verso 5 es el libro que más habla sobre la sabiduría si lo tienen homenaje como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de Elohim el cual hace todas las cosas a ver todos con gozo una sola voz el 5 homen mira los mejores los mejores médicos que saben sobre está aumentando mucho la temperatura ahorita no por las lamparitas no está aumentando mucho la temperatura bueno decía yo muchos médicos que estudian embriología el ectodermo el mesodermo etcétera etcétera los médicos que son lógico colegas saben de todo eso cómo se forma un embrión es maravilloso es maravilloso y es un ser humano desde el principio no un ser vivo es un ser humano aleluya desde pequeñita las células empiezan los esbozos los esbozos son lo que va a formar las extremidades superiores y las extremidades inferiores entonces es un ser humano tengo muchos libros y mucho material de embriología pero nadie sabe a ciencia cierta cómo se forma un bebé sí lógico los médicos sabemos ciertas cosas y los que se dedican a eso en profundidad conocen más pero nadie nadie sabe esto dice como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta cómo se desarrolla un bebé así generas la obra del ojín el cual hace todas las cosas está bien muchos no son médicos está bien muchos somos médicos está bien pero hay otros que sí saben embriología a profundidad pues ni ellos saben cómo se desarrolla Yahweh sí aleluya él es el todopoderoso bendito es su nombre ahora ahorita voy a decir la idea y ahorita la anotan hay gente que se vuelve obsesiva y sí desea descubrir muchas cosas que solamente le pertenecen al eterno y es cuando se meten a la cábala o cábala quieren saber el porqué de los acontecimientos y entonces se encuentran en una encrucijada y como no logran entender muchas cosas que suceden en su vida o en la vida entonces esa gente cae en depresión ahora te lo voy a dictar por favor hay gente que se vuelve obsesiva por querer descubrir más allá del porqué de los acontecimientos sí puedo continuar y esa gente cae en depresión entonces cae en depresión porque no va a encontrar la respuesta entonces tuviste un problema o una situación no muy agradable en los últimos días y le preguntaste al eterno por qué o para qué y te digo que hay que pararle ahí porque si no entonces ya le está uno reclamando al abacados bueno hay gente que se va más a fondo bueno no lo encuentro en la en la en la taná bueno me voy a la numerología me voy a la cabalá no lo encuentran no van a encontrar por más que les explique fulano perengano etcétera muy sabios y demás no lo van a encontrar esa gente cae en depresión te voy a decir una cosa por experiencia propia les voy a comentar algo por experiencia propia prácticamente toda la gente que hace cabalá acaba con depresión aunque lo nieguen aunque lo nieguen y eso tengo conocimiento hay muchos pastores lógico no son de gozo y paz son rohín de que y lot guardan cabalá todos tienen depresión o acaban en divorcio entonces no hay ningún beneficio en ellos solamente en la Torah buscar más allá mira cuando yo estoy solo me pongo a orar pero me puedes explicar esto abacados no lo entiendo y si vienen ideas entonces las anoto y si no viene nada no anoto nada lógico para qué voy a buscar algo que yo quiera encontrar en la explicación entonces por favor hermanos ajín preciosos tenemos la Torah con eso nos basta no pequemos si se acabó no estudies cabalá no la estudies no sirve y yo sé que puedo ser criticado por ello no me importa la mayoría de la gente acaba con depresión aleluya ahora todo lo que nosotros vivimos es providencial sea bueno o sea malo dice en la Tanaj que Elohim sana pero él también enferma ¿está? si está o no está o el que enferma nada más es el diablo ¿cómo está la cosa? Yahweh enferma y Yahweh sana está en la Tanaj entonces anota esto todo es providencial todo si hay un torbellino es porque el Eterno lo permite aunque lo haga el diablo pero tuvo que tener un permiso providencial divino pues para que se entienda todo es providencial todo los huracanes que están pasando son juicios de Elohim es providencial divino y no tenemos control de ello nosotros no tenemos control de ello hay unas lógico nosotros tenemos que orar y ayunar por muchas cosas ahorita estamos orando por la paz en Israel que ciertamente no habrá paz hasta que venga Yahshua HaMashiach no lo digo yo lo dice la Tanaj en los salmos lo dice el rey David que todos los los pueblos vecinos se van a confabular y será la batalla de Oj y Magog eso ya lo estudiamos ¿si o no? ahora entonces tienes que entender que todo es providencial si un hermano está en el hospital o una hermana está en el hospital eso es providencial lo permitió el Eterno y se acabó y tiene un propósito y nosotros debemos de actuar ¿cómo? orando, ayunando y ayudando a los hermanos es lo que debemos de hacer pero es providencial ¿no será que el Eterno permite eso para probarnos como congregación? es providencial aleluya aleluya ahora pongan atención explico y ahorita escriben la vida siempre tiene un valor un sentido una ganancia y un propósito ahora escríbanlo por favor la vida siempre tiene un valor si claro que si tiene un sentido si tiene una ganancia claro y tiene un propósito y todo lo permite el Ojim bueno entonces tu vida ¿la has valorado o no? ¿le has dado el valor según te quieres parecer a el Ojim nuestro Creador o a Hasatán y a Shukamashí le reprenda? ¿qué sentido tiene tu vida ahora que ya conociste al Mesías de Israel? tienes que tener ganancia en lo espiritual y el propósito tiene que ser alcanzar almas para el Eterno Él es el que agrega las almas pero tiene todo tienes que tu vida tiene que tener un valor ¿por qué la gente se suicida? dice mi vida no tiene ningún propósito mejor me mato porque ellos no tienen ningún valor dicen no tiene mi vida valor no tiene ningún sentido ¿qué ganancia tiene mi vida? no tiene ningún propósito y se suicidan porque están en depresión tú no ¿anotaste que tu vida tiene un valor? ¿un propósito? ¿un sentido? ¿una ganancia? ¿si lo anotaron? ahora vamos vamos a Coelet y vamos a ver qué dice la Tanaj lógico vamos a 1-3 Coelet 1-3 cuando lo tengan me dicen un Omen y vamos a descifrar aquí algo bien bonito 1-3 Omen que le demos que le demos de comer a nuestra familia que compartamos de las bendiciones que el Eterno nos da y que invertamos en el Reino de los Cielos en el Madhuj Hashamai ¿qué provecho tiene el hombre de todo? ¿qué provecho tiene tu vida? ¿tiene un valor? ¿un sentido? ¿una ganancia? ¿un propósito? ¿ajot? tienes que preguntarte eso hay un audio que está en la página gozoypaz.mx ¿para qué nací? es en forma de pregunta el título ¿para qué nací? tiene un propósito y ahí lo explico vamos por favor al 2-11 2-11 ¿cuál es 2-11? Omen Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol recuerden no está hablando una persona frustrada es que él hizo Teshuvasi pero no está hablando de una frustración de todo por el todo pero en cuanto que se hacen cosas que no son para el Ojim eso es perder el tiempo por eso lo puso aquí el rey Salomón a ver todos el 11 Omen ¿para qué utilizan las manos de los Ojim? sino para robar asaltar secuestrar matar violar hacer tracalerías tomar dinero que no es de ellos etcétera 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 todo eso masturbarse abrir una revista pornográfica darle play a una película pornográfica etcétera etcétera para eso son sus manos nuestras manos no nuestras manos están consagradas al Eterno Aleluya entonces a ver tú te arrepentiste y ya naciste de nuevo seguro entonces tus manos tienen que ser totalmente cadosh santas tus manos limpias tus manos por eso en el Tila ministro lo que es el Tehili en el Salmo 24 quien subirá al monte de Yahweh sino solamente limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su corazón a cosas vanas aquí está también en Coelet 2 11 cuando tú y yo ya estemos más grandes o cuando se aproxime más el tiempo entonces pero de una vez sería bueno que volteemos y veamos todo lo que hemos hecho como mesiánicos si realmente ha sido si hemos sido mesiánicos hemos hecho cosas buenas has repartido tarjetas has repartido discos DVDs despensas a los pobres has ayudado has bendecido has orado por otros o tus manos siguen pecando cuidado porque te asemejas al diablo no a Yahshua Hamashiach tu creador verso 22 del mismo 2 2 22 2 22 amén porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana con que se afana debajo del sol se está refiriendo a los goyim a los que trabajan los pecadores lo que acabo yo hace un momentito de explicar pero los que hemos decidido consagrar nuestras manos a Yahweh tenemos mucho valor para acabo del eterno mucho sentido mucha ganancia y mucho propósito porque trabajamos para el reino de los cielos no trabajamos para un rey cualquiera trabajamos para el rey de reyes aleluya es decir a ver anoten en sus apuntes para que no se vayan a confundir está hablando de los que trabajan por avaricia está hablando de los que trabajan por avaricia los que trabajan no en lo espiritual aleluya amén ahora vamos por favor a Coelet 3 verso 9 3 verso 9 y nos vamos a hacer una pregunta ahora todos aquí y allá 3, 9 ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿en qué te estás afanando? ¿en qué te estás afanando? en hacer más billetes eso ya no va a servir dentro de poco en ganar almas para Yahshua Hamashia es un decir porque el que agrega es él pero en trabajar para él entonces estás ganando mucho porque dice en proverbios que es sabio el que alcanza almas ¿está en proverbios? sí está en proverbios es sabio el que alcanza almas es decir que el que se dedica a alcanzar almas ese es sabio bendito es el abacados porque se teme al eterno entonces a ver ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? o sea la persona se afana oye ya es muy tarde son las 12 del año sí es que sigo trabajando pero ¿para qué está trabajando? ¿para un patrón goy? ¿para que el patrón goy se haga de más billetes? entonces este que está trabajando y se dice mesiánico no tiene ni noción de lo que es la sabiduría está trabajando para otro para que se haga millonario este está a las 11 de la noche ya todo como un burro ahí cansado eso no es sabiduría ¡aleluya! eso no es sabiduría está trabajando o me equivoqué o ofendí a alguien entonces se pasa a ministrar y le quitamos las orejas ¡aleluya! pero vamos eso de estar trabajando hasta las 11 de la noche para que unos goyim se enriquezcan está mal ¿no? a ver qué opina ese grupo o men qué ¿está mal? sí está mal ¿está mal? ¿está mal? ¿está mal? sí Roe quiero ministración sí ¿a qué hora puedes venir? como hasta las 11 no perdóname yo duermo no, 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 no no, es que trabajo mucho ¿para quién trabajas? y sale eso tenemos que ser nuestro propio patrón que silencio hace un calor y parece que pasó un huracán tenemos que ser nuestro propio patrón que guilá mundial ¿para qué te afanas? que te afanes pero que sea para ti pero entonces tener un horario cómodo estar más tiempo con la familia y estar más tiempo con el eterno en las cosas del eterno ¿eso es lo correcto? ya lo he ministrado cantidad de veces lo he ministrado muchas veces y siguen pasando de la que gila local y mundial y mira que los amo y entonces oiga Roe ¿me da un consejo? sí ¿qué consejo? ¿usted cómo ve? ¿qué veo de qué? o sea que parece un cantinflesco ahí ¿qué veo de qué? o sea no ¿tengo que seguir trabajando? ay papacito ya hubieras renunciado ¿desde cuándo hubieras puesto tu propio negocio? maneja un taxi haz esto haz el otro pon un puesto de tacos kosher ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo aleluya aleluya ¿cómo es posible que mejor otros que son goyín ganen muy bien haciendo tacos tú sabes de quién me refiero aquí en Tehuacán y los mesiánicos no tengan que seguir trabajando hasta las once de la noche para el patrón goy es una mejor me callo pero da coraje aleluya bueno sigue trabajando así no hay problema para mí Coelet 5 verso 16 Coelet 5 verso 16 Coelet 5 verso 16 ¿lo tienen amados? homenaj ese también es un gran mal que como vino así haya de volver ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? aleluya pero tu patrón va a quedar bien pesudo el goy y tú ya enfermo como mesiánico ¿cómo es posible eso? eso es un absurdo es eso mira anoten esto en forma de pregunta amados por favor si la vida no tiene sentido no tiene ningún valor si la vida no tiene sentido no tiene ningún valor porque yo dije porque yo dije que la vida tiene que tener valor sentido ganancia y propósito pero si la vida no tiene sentido no tiene ningún valor pero para ti sí ¿tiene sentido tu vida? ¿venir a Shabbat tiene sentido? ¿convivir con los hermanos cada Shabbat tiene sentido? sí mira si hay chismosos aquí y allá y en todos lados pero también hay gente santa y para ti es un gozo venir a comer en Shabbat con los Kadoshim porque eso no lo vas a encontrar una amistad así a pesar de que hay chismosones y bueno pero el eterno tratará con ellos pero este tipo de hermandad de los Kadoshim estoy hablando nada más no la vas a encontrar allá afuera no la encuentras ¿o la encuentras? ¿entre semana la encuentras? no, no la encuentras no encuentras pura gente fea tatuada con sus camisotas ahí o sea pura gente fea aquí nos venimos a gozar en santidad si la vida no tiene sentido no tiene ningún valor repitan eso por favor eso es para la gente que está deprimida entonces escuchen el audio de la depresión vas a encontrar que necesitas liberación demoníaca vas a necesitar que Yahshua te ministre a través de su bendita Tanaj su bendita Biblia para que se entienda para los nuevecitos entonces tendrá sentido ahora vamos por favor a mí mismo en Kohelet en Kohelet mira bueno los que somos Kadoshim entonces logramos algo logramos algo y eso crea envidia si logramos algo entonces se crea envidia tú te esforzaste oraste ayunaste te postraste entonces adquiriste sabiduría de Elohim te van a envidiar te van a envidiar Kohelet 4 verso 4 todo te lo van a envidiar lo que tienes como te ves todo te lo van a envidiar Kohelet 4 4 homenaje he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu a ver todos el 4 homen eso es vanidad entonces la envidia no el obtener la sabiduría de Elohim lógico eso no es vanidad ahora todo lo que trabajemos tenemos que entender que lo que nosotros ganemos debemos de invertirlo en el maljudje porque nada nos vamos a llevar tenemos que tener suficiente para comer para disfrutar un helado kosher etc algo bonito tenemos que disfrutar esta vida pero no nos vamos a llevar nada Kohelet 4 verso 8 homenaje está un hombre solo sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta para quien trabajo yo y defraudo mi alma del bien también esto es vanidad y duro trabajo a ver entonces tomémoslo para los que son los que trabajan para un patrón goy para quien trabajas tú y defraudas tu alma del bien o sea para que trabajas de más para un goy y no disfrutas en santidad más tiempo para el eterno más tiempo para tu familia y que el dinero sea para ti no para el goy si se entendió vamos a pasar lista después a ver todos el 8 homen y sin sucesor entonces esto es una gran lección para todos hoy no ahora hay hermanos que trabajan con hermanos bueno eso es otra cosa porque te da Shabbat etcétera etcétera y entonces arreglamos las cosas pero todo se tiene que manejar con justicia acá bendito es el abacadosh la cosa es que abran la boca amados si tienes alguna queja abre la boca allá abran la boca con el roe no tenemos que permitir que alguien abuse de otros aleluya no voy a permitir que unos abusen de otros aleluya entonces por favor abran la boca porque si no abran la boca yo no me entero y entonces tú te vuelves cómplice de pecado también ahora miren aquí en México tenemos un dicho a veces la gente mala muy mala que ha hecho mucho daño a mucha gente en la ciudad si vamos pasando mira ahí va fulano y entonces hay un dicho acá en México dicen hierba mala nunca muere quien no ha oído ese dicho si lo han oído a ver levante la mano ese bello grupo de este grupo de este grupo quien ha oído ese hierba mala nunca muere bueno ahora bajen la mano ahora generalmente lo que lo que no tiene valor sobrevive y lo que vale perece anótalo anótalo vamos a aprender más generalmente lo que no tiene valor sobrevive y lo que vale perece pero todo está en las manos de Yahweh antes había pinturas muy bonitas aunque la gente no era convertida y guardaba la Torah había pintura eso lo expliqué en el cosmos no sé si recuerdan eso porque era una simetría si se acuerdan de eso no nada más el arquitecto se acuerda sino hay otros que se acuerdan el arquitecto entonces la simetría ahora no pues este cuadro está muy bonito es precioso véalo usted un manchón ahí pero dónde está no veo ni pies ni cabeza no lo está usted viendo es un es un es un realismo es que se las truena o sea sí así decimos aquí en México no se espanten fuma marihuana entonces él ve visiones ahí porque tiene sus demonios pero yo no bendito es el abacadosh después vamos a ver por qué dice se las truena de acuerdo ahora entonces generalmente todo lo que lo que tiene valor lo que no tiene valor sobrevive y lo que vale la pena perece es así sí es así entonces nosotros anoten no pretender cómo hace las cosas el ojim eso no es sabiduría si nosotros nos ponemos de necios a preguntarle a nuestro ojim Yahweh más más de lo normal por así decirlo no pretender cómo hace las cosas el ojim el ojim es perfecto bendito es su nombre bendito es su nombre él sabe por qué permite eso por qué brujos llegan a vivir 110 años y gente buena muere a los 40 no lo sabemos por qué permite eso lo tiene que permitir para algo pero si entonces empezamos a preguntar de más le vamos a reclamar y entonces no es correcto si se entiende eso verdad ahora la gente ahorita voy a explicar eso la gente entonces empieza a investigar por medio de numerología cabalá adivinación que eso es todavía más grave bueno es grave lo demás igual pero vamos hay motivos de gravedad o grados de gravedad valga la redundancia entonces al no descubrir cómo hace el ojín las cosas la gente se siente desairada y entonces cae en depresión por eso la mayoría de los cabalistas tienen depresión aunque lo nieguen ahora anoten la idea la gente al no lograr descubrir cómo hace el ojín las cosas se siente desairada y entonces es que quieren buscar una explicación del por qué no, no, no es que tiene que estar en un código es un código secreto vamos a investigarlo y la letra no sé qué y la letra no sé cuánto y ponerlas al revés y ponerlas de cabeza y no, no es así no, no nosotros no tenemos que preguntarle más allá al eterno entonces este tipo de gente estoy hablando de la gente que quiere encontrar un por qué a cada cosa de lo que hace nuestro ojín Yahweh busca sus propias soluciones y como busca sus propias ilusiones entonces quiere ganarle la ventaja al ojín anótenlo busca sus propias soluciones esa es la cabalá y entonces quiere ganar la ventaja al ojín mira estamos hablando de sabiduría del ojín ese es el tema la gente busca sus propias soluciones no, es así pero así no porque quiere ganarle la ventaja al ojín pero no va a poder entonces la respuesta a todo esto es que caen en adivinación quieren ver el futuro y ya están más reprobados por eso tú que estás iniciando el estudio de la Torah no estudies cabalá o cabalá como quieras mencionarlo no lo estudies eso no es para nosotros no nos interesa nos interesa la Torah de Yahweh aleluya ahora si alguien no se arrepiente y se humilla ya lo sabemos se pierde bueno voy a explicar algo la idea y ahorita lo anotan miren la verdad es que entre muchos creyentes o que dicen que creen en el Mesías de Israel Yahshua es un hombre hay un resentimiento y envidia con aquellos que han obtenido sabiduría siempre va a hacer eso lo acabamos de leer en la Tanaj entonces anoten esto si es verdad esto lo que estoy diciendo hay un resentimiento y envidia con los que han obtenido el don de sabiduría entonces tú que tienes el don de sabiduría no seas altanero y no seas orgulloso porque entonces tienes soberbia no tienes sabiduría o sea una persona altanera y orgullosa no tiene sabiduría de Elohim no no tiene sabiduría tiene orgullo si entonces si te dicen no estudies con ese loco de palacios ven vas a aprender en profundidad hombre numerología y cabalá vas a aprender cosas esotéricas que te van a enseñar a descubrir realmente para qué te creó el eterno qué propósito tiene en tu vida y entonces los envuelven y caigan a esta adivinación ya les dicen prácticamente cuántos hijos van a tener etcétera 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 tú que tienes el don de sabiduría bueno se te va a notar porque eres humilde eres sencillo guardas Torah guardas la santidad te llevas bien con los hermanos y demás ahora anoten esto vamos a ir anotando para aprender más porque si no se anota no se aprende el ojín le place esconder de nosotros la mayoría de las cosas que nos suceden repito el ojín le place a el ojín le place esconder de nosotros la mayoría de las cosas que nos suceden el ojín le place esconder de nosotros la mayoría de las cosas que nos suceden tú crees que esto sea cierto si es cierto porque esto porque te enfermaste porque esto porque un accidente porque aquí porque allá no te da la respuesta y o te da la respuesta pero mucho después ya que ya que se quitó la persona lo altanero te sale preguntando el por qué o para qué hasta después entonces le da la respuesta si tú eres muy sano porque te dio esa infección tan horrible si tú eres muy sano o guardas Torah porque te pasó esto porque te pasó lo otro esto te va a servir como un bálsamo hoy para tu vida al Eterno le place esconder la mayoría de las cosas que nos suceden no sabemos por qué suceden o para qué lo permitió el Eterno pero lo permitió y se acabó bendito es Él ya lo vimos sabes cuál es el camino del viento no cómo se entretejen los huesos en la mujer en cinta los huesos del bebé no ahora vamos a Cuele 12 vamos a leer esto para que se entienda lo importante es temer a Elohim y guardar todos sus mandamientos y no importa que nos sepamos perdón el por qué nos sucedió algo no importa Amén 12-13 Amén el fin de todo el discurso oído es este teme a Elohim y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre eso es todo y se acabó nada más no investigar el por qué aleluya voy a darles una plática después para que entiendan por qué estoy hablando así porque estoy notando como que no me están captando muchos el sentido yo sé que si hay muchos no estoy diciendo que sean tontos no, no me malentiendas estoy diciendo que a lo mejor no me he explicado bien voy a decir esto en muchas Yeshivot tratan de de ganarle ventaja a Elohim no, dijen todas dijen muchas y de poder explicar lo que es inexplicable nosotros no nosotros estudiamos Torah nada más y si quieres después platicamos algo de numerología para que sepas bien por qué te estoy explicando esto vamos a Coelet 5 vamos para allá 17 5 17 nosotros busquemos sabiduría de Elohim no el esoterismo cabalístico 5 17 Omen además de esto todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria las personas que quieren encontrarle el porqué de las cosas a todo como el eterno no les va a responder porque muchos son necios y buscan todavía más y en otras cosas esotéricas entonces siempre van a estar comiendo en tinieblas no van a no van a tener gozo porque siempre están queriendo se vuelven supersticiosos porque crees que tantos amuletos ¿quién va entendiendo ahora? ¿sí? ¿sí? aleluya entonces la persona no va a comer con gozo todo el tiempo está si no traigo la manita si no traigo un ojo para que no me vayan a echar mal de ojo etc y entonces va a comer en tinieblas amados ahora atrasito el 312 312 Omen yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida aleluya es lo que nos tiene que importar ¿de acuerdo? ahora vamos para el 12 otra vez 1214 al final de los tiempos sabremos para que el eterno permitió esto permitió el otro permitió que te diera una tifoidea permitió que perdieras tu trabajo permitió muchas cosas ahorita no lo vamos a comprender 1214 Omen porque el ojim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala él va a descubrir todo lo encubierto no nosotros mira en esta oficina que está aquí a mi izquierda a derecha tuya he ministrado muchísisísísísima gente miles de almas ya que han estado metidos con los rosacruces con los mazones con los gnósticos cantidad de grupos tratando de encontrar cosas encubiertas no han encontrado nada más que a Satanás y a Shohamashia le reprenda el Eterno traerá toda cosa encubierta entonces aprenderemos más ahorita estamos ahora estamos aprendiendo más ahora mejor vamos a hacer esto aquí miren Coelet 7 714 714 714 y vamos a aprender quien tiene el 714 perdón si 714 amen en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera el ojim hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él aleluya esto está tremendo si lo captó tu espíritu a ver 714 todos a una sola voz amen te enfermaste ¿para qué me enfermé? ¿por qué me enfermé? ¿para qué esto? ¿por qué el otro? aquí no vas a hallar nada él hizo lo bueno él permitió lo malo y no vas a hallar nada entra la cábala te vas a perder más en ese laberinto entra la numerología te vas a perder más es que ahorita no me están captando mucho más pero voy a dar una plática sobre eso bendito es el abacado o lo vas a creer en la reencarnación lo vas a encontrar en la reencarnación ¿vas a reencarnar? ¿en qué vas a reencarnar? ¿van a reencarnar? eso dice la cábala no, nosotros no vamos a reencarnar vamos a los shamaní con Yahshua y Mashiach ahora el que se dice ser súper espiritual es a lo que me refiero los súper religiosos nunca se ríen ni se divierten o si se ríen se ríen poco y generalmente no se divierten vamos a Coelet 7 7 entonces si estamos de luto de luto si estamos contentos contentos en Shabbat es un día de gozo de gozo no con tu cara de palo de gozo aleluya 7 4 al 6 amén el corazón de los sabios está en la casa de luto más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría lo voy a ministrar sigue mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad aleluya entonces si estamos de luto no vamos a estar si estamos de luto o estamos dolidos por algún hermano no vamos a estar en un lugar donde todos están riendo ¿verdad? nos guardamos con el que está de luto es a lo que se refiere no se vaya mal a entender lo que dice aquí el rey Salomón entonces si vamos a estar con el que está de luto no nos vamos a estar riendo ¿verdad? ¿qué hacen en la mayoría de los y perdón que lo diga esto en Shabbat en la mayoría de los entierros aquí en México es pura pachanga llevan las botellas empiezan a leer a decir sus chistes colorados que no son más que majaderías y ahí está el muerto pues está la gente loca pero tú y yo no si sentimos algo y hemos visto partir hermanos nos ha dolido y vamos y no nos estamos riendo ni llevamos una botella ni vamos a estar diciendo majaderías ¿es así? así debe de ser entonces a eso es a lo que se refiere acá ahora tú eres kadosh entonces tú trabajas disfruta el fruto de tu trabajo vamos al 9-10 9-10 escuelet mucha sabiduría acá en este libro 9-10 trabaja y disfrútalo pero trabaja para ti no para los patrones goín porque con ese dinero que tú les das a trabajar hasta las 11 de la noche ellos se van a ofrecer flores a la juquila si hacen mole los domingos con manteca de cerdo para su juquila trabaja para ti cabezón por favor no me dejan otras palabras 9-10 amen todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni conocimiento ni sabiduría pero tú y yo iremos a los chamay es decir al seol es cuando una persona muere a eso se refiere acá ahora 2-24 2-24 por favor tomen conciencia de eso si después de esta plática quieres seguir trabajando para los goyim lo siento por ti no entendiste y te vamos a regresar al kindergarten allá con los niños para que aprendas el alef a ver 2-24 tienen el 2-24 amen no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto de la mano del ojín es de la mano del ojín ajá que esto es de la mano del ojín a ver todos el 24 por favor amen hay unas personas que se pusieron cerca de mi casa de la casa de ustedes y entonces parten piñas y las ponen en una bolsita y le ponen chile y limón piñas a 10 piñas a 10 piñas a 10 lógico en Shabbat para ellos son goyín y venden lo que quieren los carros se paran pa 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 ahí están piñas a 10 sale 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 y los meshijín trabajando duro hasta las 11 de la noche para los goyín que estupidez perdóname que tremendo muy muy como muy orgulloso estoy trabajando hasta las 11 de la noche llegan todos llenos de pintura y todo hasta las 11 de la noche mire usted si ya veo ya veo eres muy trabajador que tremendo no piñas a 10 piñas a 10 levantan el changarro ámonos llenos de plata al otro día tempranito piñas a 10 piñas a 10 y los meshijín hasta las 11 de la noche eso es sabiduría verdad no eso tiene otro nombre amado anoten esto aleluya deja a Elohim los resultados del porqué o para qué de las cosas deja a Elohim los resultados del porqué o para qué deja deja el porqué o el para qué para Elohim ya se acabó y no sufrimos y no buscamos en lo esotérico me voy a tardar un poquito más ¿se puede? y aunque no se pudiera te aguantas y seguimos estudiando el sol se pone más tarde aleluya pero te bendigo porque dijiste que sí ahora vamos al 11 coelet 11 verso 1 al 6 si te acordarás si te acordarás de piñas a 10 piñas a 10 vas a ver como al ratito van a traer un camionetón y al rato pasa el del camionetón el mexiquín para su trabajo hasta las 11 de la noche bien valiente hombre que inteligente de veras que hasta escalofrío da de ver tanta sabiduría coelet 11 verso 1 al 6 serios hombre echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere allí quedará es decir está hablando de la voluntad de lo jim ¿sí? el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de lo jim el cual hace todas las cosas deja el porqué y el para qué al eterno dejemos por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello o si lo uno o lo otro es igualmente bueno después voy a ministrar verso por verso el libro de Kuelet pero ahorita estamos hablando de sabiduría de lo jim pero creí conveniente mucho meter estos versos ahora el ojim todo lo que hace lo hace bien anótalo el ojim todo lo lo que hace porque él todo lo hace todo lo hace bien entonces perdiste el trabajo por tu bien para que te se te aumentara la fe y pusieras tu propio negocio te enfermaste para que pudieras orar hay un propósito el ojim todo lo hace y todo lo hace bien aleluya permitió ciertas cosas que el diablo nos atacara etcétera para un bien todo tiene un propósito bueno para los hijos de Israel eso dice el atanaj si sacó a los hijos de Israel de Egipto si por un con un propósito para hacernos coanim el pueblo le falló pero no todos él nos rescató del adversario entonces debemos de confiar en él regocijémonos en él aleluya ahora voy concluyendo voy terminando que es sabiduría sabiduría es elegir los mejores medios para el mejor fin y es la Torah eso es sabiduría sabiduría es elegir los mejores medios para el mejor fin es la Torah es el Shabbat ahora son las fiestas pero fíjate no sé es que te has perdido de tantas bendiciones vienes y te gozas en Shabbat y revoloteas y te vas a trabajar para los goyim te pagan una miseria y regresas ya regresé bien bendecido y otra vez y te vas otra vez a trabajar para los goyim pudiendo tú tener bendición te ha faltado mucha fe perdóname te falta muchísima fe que es sabiduría homen es elegir los mejores medios para el mejor fin es la Torah es la Torah son las fiestas entonces nosotros vamos a restaurar nuestra relación con el ojim ¿de acuerdo? es lo primero que debemos de restaurar todavía no termino es lo primero que debemos de restaurar pero voy terminando es lo primero que debemos de restaurar nuestra relación con el ojim tenle fe a el ojim trabajar hasta las 11 12 1 2 3 de la mañana para los goyim no es tenerle fe al eterno eso no es tenerle fe no si tengo mucha fe no tienes fe no tienes fe o todo el tiempo vas a seguir con los goyim mira nosotros no podemos compartir todo su conocimiento del ojim ya lo vimos no podemos entender toda su sabiduría porque él es infinito ahora la sabiduría sirve para reconocer a el ojim anótenlo como superior en todo y por todo eso es sabiduría la sabiduría sirve para reconocer número uno a el ojim como superior por todo en todo y por todo eso es sabiduría número dos es ser kadoshim eso es sabiduría asemejarnos a él al creador ya lo vimos ayer ¿de acuerdo? ¿recuerdan? no asemejarnos a casatán ya son ames ya le reprenda número tres ser gozosos eso es sabiduría número que sigue no agobiarnos eso es sabiduría entonces reconocer el ojim en todo y por todo amen ser kadoshim ser gozosos no agobiarnos vamos a Jacob Santiago 3.17 allá recuerden esto ya lo ministré en la majestuosidad del eterno ya por eso están quedando todos los atributos de nuestro ojim bueno algunos Santiago 3 perdón 3.17 vamos para allá cuando lo tengan me dicen un amen seguro lo tienen todos nos esperamos tantito todos Santiago es Jacob 3.17 vamos para allá nos vamos a esperar tantito ahora sí amen pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de compasión y de buenos frutos pero la sabiduría son sabiduría 17 todos amen pura pacífica amable benigna llena de raje y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía porque viene de lo alto y tú tienes que tener y yo esa sabiduría eso es sabiduría no muchos conocimientos pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después todos pacífica después amable después llena de de sin ni el fruto y el fruto de justicia se siembra y shalom para aquellos que hacen la shalom ahora vamos a primera de corintios eso es sabiduría aleluya primera de corintios 3 18 3 18 vamos para allá primera de corintios 3 18 con ánimo am vámonos primera de corintios 3 18 ya lo tienen amados homenaj nadie se engañe a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio tremenda sabiduría de la de shaul inspirada por el oaxacodis a ver todos el 18 homen aparte de lo que yo te ministré te compartí que se ha ministrado aquí en la oficina gente de los gnósticos rosacruces etcétera masones y demás hay gente que viene y me dice no yo ya estudié en la universidad no sé qué tanto y sé matemáticas sé álgebra le digo sí todo eso es bueno pero no sirve para la salvación usted necesita ser sabio pero para el eterno tener sabiduría de lo alto y entonces le explico estos versos que te acabo de compartir eso es sabiduría lo demás es conocimiento y si no se embanece la gente y no, no eso no sirve para nada vamos a 1 Timoteo vamos para allá y prepárate para ver algo tremendo Yahshua es el Mashiach y es Elohim aleluya aleluya 1 Timoteo 3 15 10 y 16 amén para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim que es la que giló de Elohim viviente columna y baluarte de la verdad verdad ponle igual Torah aquí esta que gilagoso y pase allá es columna y baluarte de la verdad defendemos la verdad que es la Torah y el que no que se vaya siempre lo he ministrado porque es la verdad no ser tracalero no ser chueco ya lo ministré ser recto ser bueno ser bondadoso ser veraz etc lo acabamos de leer en Santiago ¿de acuerdo? también 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Elohim fue manifestado en carne subraya subraya eso ahora ve otras versiones y encontrarás algunas palabras pero en gente seria en gente seria en gente que cree que Yahshua es el Mashiach para empezar y en gente que no transcriversa los originales Elohim fue manifestado en carne después justificado en el Roja Kodesh visto de los Malajín predicado a los gentiles casa de Israel sigue creído en el mundo recibido arriba en esplendor bendito es el Abacadosh eso es sabiduría entonces la sabiduría yo podía decir también por pasado a la Tanaque es una vida de fe y de fidelidad a Yahweh y entonces a todo el mundo me refiero a los Kadoshim a tu esposa lógico empezando es una vida de fe y de fidelidad eso es sabiduría no los traidores y con esta frase termino para que la apunten por favor amados a Him el conocimiento de él no nos es dado poseer el conocimiento de él de Yahweh no nos es dado poseer y entonces reconocemos que somos prácticamente nada y eso es sabiduría porque es humildad ¿de acuerdo? ¿cómo anotaron la final? amen ahora resuciten de los muertos los que no leyeron amen todos los varones amen quítense la pena y lean si tienes pena no no o vergüenza o no sé qué pero lean a ver otra vez todos juntos amen el conocimiento de Yahweh bendito es su nombre grande es su nombre no nos es dado poseer él es todo bendito es él cierren su tanag amados a Him pasen los amados a Him a don toqueas por favor bendito es Yahshua Mashiach creo que nos hemos gozado mucho en este Shabbat creo que aprendimos mucho van a ser más expresivos para exaltar al Eterno aquí y allá te vas a volver más gritón porque vas a ser libre en el nombre de Yahshua Mashiach ya no vas a tener ataduras satánicas te vas a volver verdaderamente un kadosh y sobre todo vas a poder exaltar al Eterno como Él se merece vamos a ponernos de pie por favor amados vayan estudiando sus apuntes estudiando esto es como si fuera una universidad es una escuela de Torah en lo humildemente que yo les pueda compartir porque no soy un sabelotodo no soy el único ni el mejor lo he ministrado entonces no hay como que recuerden estudiar esos apuntes o ver el video en Youtube o escuchar el audio en la página Gozo y Paz estudien estudien eso si vale la pena y eso es sabiduría Abba Kadoz hemos aprendido más de tus benditos dones de tus atributos Abba tú eres grande y tú rajen para siempre Abba tocaremos el shofar para que todo lo que nosotros estamos aprendiendo llevando a la obra a la práctica lo conozca la casa de Judá lo conozca la casa de Israel que han perdido sus raíces y que están sin ti bendito Mashiach y sin esperanza en el mundo pero al conocerte a ti se les abrirá su vista la casa de Israel y sin esperanza y sin esperanza Gracias.